Siento que es un gran equipo, vengo a dar el 1000% por el equipo y a luchar por la litigia. Sí, soy una guerrera y vengo a aportar un paso adelante para crecer personalmente y profesionalmente y aportar con la experiencia que tengo. Mi fortaleza es mi velocidad, pero igual puedo aportar con asistencias, con cubrir el balón. Tengo muchas cualidades que puedo seguir explotando y con ayuda de mis compañías vamos a tener un gran trabajo y vamos por esa primera liguilla.